En un contexto político peruano marcado por la agitación y cambios significativos, tres eventos principales han dominado la semana de la política peruana. Comencemos con un llamativo giro legal desde la izquierda del lapicito, y es que Vladimir Serrón, líder del Partido Perú Libre y exgobernador regional de Junín, prófugo de la justicia desde hace casi un mes, no se da por perdido y mueve su siguiente ficha en el delicado ajedrez penal en que se ha convertido su vida política. Esta semana, el Juzgado Constitucional Permanente de Huancayo ha dado curso a una demanda de habeas corpus a su favor, presentada por un ciudadano llamado José Yumpito Agapito. Esta acción legal busca anular la condena de Serrón relacionada con el caso Aeródromo Huanca, argumentando la vulneración de sus derechos fundamentales. Además, se solicita rechazar la negativa de prescripción de la acción penal contra Serrón, una medida que podría tener profundas repercusiones en el panorama político y legal del país. La situación del ministro del Interior, Vicente Romero, es otra faceta de esta política actual. Tras una interpelación el 11 de octubre sobre las medidas de seguridad y la lucha contra la criminalidad, Romero enfrenta ahora una segunda moción de censura. La moción, presentada por miembros de nueve bancadas y congresistas no agrupados, critica la ausencia de un plan efectivo para combatir la inseguridad y el déficit de agentes en la Policía Nacional del Perú. Este desafío a Romero subraya la creciente preocupación por la seguridad en Perú y la eficacia de las estrategias gubernamentales en este ámbito. Finalmente, el escenario de la política exterior ha sido testigo de renuncias, por lo menos, llamativas. Las dimisiones de la canciller Ana Gervasi y del embajador peruano de Estados Unidos, Gustavo Mesa Cuadra, son el resultado directo de las críticas generadas por la fallida reunión entre la presidenta Dina Boluarte y el presidente Joe Biden en Washington. Gervasi, en su carta de renuncia, se compromete a seguir, dice, colaborando con sus funciones diplomáticas, mientras que en esa cuadra asume la responsabilidad por la organización de la mencionada visita presidencial. El nuevo cargo en Torretagle ha recaído esta semana en Javier González Olaechea. Estos eventos en conjunto pintan el cuadro de una nación en un momento crítico de redefinición política y judicial y de serios peligros de que la izquierda socialista siga avanzando en el interior del país. Desde las cuestiones legales que rodean a una figura prominente como Serrón, pasando por el escrutinio de las políticas de seguridad de gobierno hasta las repercusiones de las relaciones exteriores, el Perú está en un punto de inflexión.